Villalba, lo rodean, la pelota que venía para Rianio, apaga ese lucero, Villalba, Pizano, mete Rodríguez Rojas, Pizano, Mancuello, la hizo bien Federico Mancuello, atención, ¿quién hace aquí? Pregunto, ¡Mancuello! Del rojo, lo hizo Federico Mancuello, volta Independiente, señores, Federico Mancuello, el muchacho de Reconquista, la clavó contra un palo después de una buena acción individual, Mancuello dice que a los 44, arriba está Independiente, que gana el rojo, Independiente 1, Rafael Acero, el autógrafo fue de Mancuello. Extraordinaria jugada de Federico Mancuello, porque sale muy bien de la marca, los defensores pisándola y pasa, y después encuentra por dónde clavar ese zurdazo. Gran gol, de los mejores goles que hemos tenido en esta primera fecha, producto del desequilibrio individual de un jugador que está con la confianza por las nubes. Hablamos de Federico Mancuello, que puso el 1 a 0. Aparte lo había dicho Miguel, hacia dos minutos atrás, del buen desempeño de Mancuello. Buscó la pelota, buscó la pared, no la dio por perdida, y definió muy bien. Maneja Mancuello, ahora para Pizini, a ver qué hace el pibe de Bahía. Propone la gambeta, Pizini, Pizini, pasó, Pizini. ¡Gol! 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 Independiente, señores, 187, se llama Francisco Pizini, de Bahía Blanca para más datos. Gran definición, primera gran intervención de Pizini. Estaba calentando potores, lo pone aún más arriba Independiente. Cuando se cumplen casi 10, hasta el segundo tiempo, Pizini dice que Independiente está derrotando a Rafaela, 2 a 0. Vaya momento del pedido Francisco Pizini. Para enganchar por adentro, para tenerse la confianza de desprender este zurrazo, ese derechazo. La pelota pega en el palo, fue frágil la resistencia. Esteban Conde y gana entonces Independiente, 2 a 0. Conejo lo decía, lo querías ver en la cancha, así te responde. La verdad que sí, que es un jugador que tiene muchas condiciones, que estaba andando muy bien en Independiente. Lo hizo muy bien en Copa Argentina. Luchan, le termino quedando para Lucero. Barrios, Lucero, se mueve Riaño, va Lucero. Para Riaño lo pone, Riaño lo pone, Lucero. Gol, 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 gol. De Independiente, tac, 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 como manda la historia. De Riaño para Lucero, el gato que puede encontrarse con la red. Juan Martín Lucero, el mendocino dice, Independiente empieza a definir el partido. Lo hizo el gato Lucero. Enorme jugada de Riaño, gran definición de Independiente. 30 minutos, el rojo ha marcado el tercero. Lo firma Juan Martín Lucero, 3 a 0. Qué bien la dibujaron, qué bien la diagramaron y qué bien finalmente terminaron ejecutando este gol. Primero Lucero para Riaño, no fue egoísta. Después, atrás la llegada del delantero proveniente de Defensa y Justicia. Un golón. Han convertido los jugadores de Independiente que gana bien, que luce. Que empieza a emocionar a su gente. 3 a 0. Y todo esto tiene que ver con lo que está entregando un equipo y otro.